¿Cuál es el nombre y su posición, por favor? ¿Quién empieza? ¿Tú? César Acuña, árbitro asistente número uno. César Reyes, árbitro central. Raúl Torres, árbitro asistente número dos. Son los LRM's enfrentadores 86 como parte de los cuartos de final del torneo de Cucho Azul Molina. En la cancha 2 del Deportivo Eduardo Molina, el Cervante Muto de las 21 horas dio el pitazo inicial. El partido comenzó con mucha actividad por parte de ambas escuadras, pero sin ninguna definición. Solo estuvo la primera oportunidad. Con el camiseta número 6, te echó al portero, pero un defensa de Brasil alcanzó a sacar el balón de línea final. Minutos después, Brasil abrió el marcador con un bombazo al portero solo. Pero en un contragolpe, Giovanni Quintana disparó desde afuera del área al ángulo izquierdo del portero brasileño. Para el segundo tiempo, Brasil bajó un poco el ritmo y con esto los camisetas 6 y 7 de Solos LRM terminaron por hundir a su adversario. Con un marcador de 3 por 1, Solos LRM avanzó a las semifinales del torneo con Cucho Azul Molina. Bien, bien. ¡Gracias!